Sigo tomando para ver si con el pisto me hago fuerte Sigo tomando para ver si con el pisto me hago fuerte Pues yo quisiera olvidarte y sacarte de mi mente Pero es inútil tu recuerdo no me deja estar tranquilo Porque te quiero como a nadie en esta vida había querido Te estoy esperando Como se esperan las lluvias en tiempos de secas Como se esperan las flores de la primavera Paso las noches enteras pensando en ti Te estoy esperando Para llenar el vacío que traigo en el alma Y se me quita ese frío que tanto me daña Si no regresas mi amor creo que voy a morir Iré a buscarte para ver si te convenzo de que vuelvas Voy a llevarte muchas flores, mil detalles, lo que quieras Pero es inútil tu recuerdo no me deja estar tranquilo Porque te quiero como a nadie en esta vida había querido Te estoy esperando Como se esperan las lluvias en tiempos de secas Como se esperan las flores de la primavera Paso las noches enteras pensando en ti Te estoy esperando Para llenar el vacío que traigo en el alma Y se me quita ese frío que tanto me daña Si no regresas mi amor creo que voy a morir Si no regresas mi amor creo que voy a morir No regresas mi amor creo que silencio Yo te lo que quiero quiero Gracias.